Pues es que la alianza, la alianza está en riesgo no solamente con Cortello, sino con otras alcaldías. Tienen en riesgo Tlalpa, está en riesgo Azcapotzalda. Y Tlalpa, quiero decir que la alcaldesa Alfa trabaja mucho, es una mujer bien trabajadora, muy disciplinada. Sin embargo, pues hay factores que no le han ayudado. Pero está en riesgo, Tlalpa, está en riesgo Azcapotzalda, que ha hecho un pésimo trabajo. Es la peor de la alianza, la peor, la más crucial. Está en riesgo Magdalena Contreras, está en riesgo Guajimarca. Entonces, ¿cómo va a ser alianza?